Corriendo hacia la red, jugando un partidazo y tratando de llegar, ahí la vimos esforzándose al 100%, Andrea Orlando se enfrenta a Nancy Luna en la categoría B del Abierto de Miami. Un partido totalmente peleado, pero de principio a fin, muy parejo. Que comenzó a poquitísimo, más de las 5 de la tarde, y son 7 y largas, llegan a un partido muy, muy parejo. Muy parejo el de ambos, el de ambas digamos, que no se entregan, que buscan llevar cada tanto en curso. No se den, y así sacan unos puntos realmente interesantes. Ahora la que se quedó en la zanja, ha visto. Aquí la pudo sacar, Andrea, que además de jugadora, la vamos a contratar para el mantenimiento. Se ingenió, levantó la reja y siguió en la búsqueda de la bola. Como dijimos, es un partido entretenido, es un partido en el cual Luna propuso muchísimo en el primer set, ganó con comodidad. Y ya en el segundo, Andrea recuperó, acomodándose un poco más, con lo cual ahora este tercer parcial está para cualquiera de las dos. Dueñas ambas de muy buena técnica, excelente regularidad. Y la bola que sigue yendo a la zanja. Y la bola que sigue yendo a la zanja. Sustener el tanto y buscar un punto más. Está en la definición. Esta primera ronda de Miami-B. Un partido sumamente entretenido. Por demás parejo. Y ahí la vimos B en Nancy desempeñándose a la hora de definir. Esto va a seguir. Y nosotros las vamos a dejar a las chicas en esta primera ronda de Miami-B. Como bien dijimos, en Pasco Tenis Cancha B. Precisamente, para circuitotenis.com. Leandro Ferral.